La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero bailar Si tú quieres hacer esta canción tuya Y el impacto que quieres hacer con Dios en este momento De cuidar tus manos y tus ojos No te levantes porque yo te digo que te levantes Levanta lo que tú sientes en tu corazón que quieres cantar esta canción No te quiero bailar 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 Mi corazón, el todo lo mató, el todo lo pagó, no te quiero bailar, no te quiero bailar, no te quiero bailar, no te quiero bailar, no te quiero bailar. No te quiero bailar, no te quiero bailar.